¡Suscríbete al canal! Pero es esta cosa que es un baby shower catapulta de niños O catapulta de bebés Y como pueden ver Ver aquí está la catapulta que es como una pistolita Y traía cuatro chavillos Uno güerillo, uno negrito Y cuatro, bueno, otras dos personas ahí bien curiosas Así que vamos a abrirla y probarla A ver, vamos a ver Esto se abre así Y se supone, o más bien dice aquí que lo lanzas a una cuna Supongo, supongo, supongo Supongo que es esta cuna que sale aquí Pero no tiene sentido Así que vamos a tirarla Y vamos a ver a la pistolita ¿Qué? ¿Qué cae? A ver, se hace así Esto aquí, bueno, esto acá Esto acá, se pone aquí Y listo Y se dispara Pensé que iba a sonar más fuerte Pero en fin Vamos a agarrar a los chavillos Vamos a agarrar al morenito Van a pensar que soy racista Pero no El morenito siempre se salva Vamos a poner la catapulta Se pone al pequeño bebé aquí Bueno, creo que va aquí Y se tira Y listo Se va a hacer que lo estoy haciendo mal Creo que ya sé más o menos cómo funciona Porque no lo dice nada en las instrucciones Pero se supone que O quiero pensar Que lo pones aquí Cargas al bebé aquí Cierras esto Y ya dispara Están bien pequeñitas Vamos a agarrar a otro bebé Lo cargamos Dulce sueños Y el último bebé Este que se ve con No sé si lo puedan ver Así como si estuviera todo traumado Mira Lo cargamos otra vez Chido Así que Vamos con el siguiente artículo Y el siguiente artículo Sabemos que a lo mejor Muchos de ustedes no les tocó O no lo recuerdan Pero es un pequeño perro Que se acabó Creo que entre el 2000 Y el 2010 Que era un perrito para Barbie Llamado Tanner Era un pequeño perrito Todo café Terciopelo Todo bonito Con su comida Y su bote de basura Pero este pequeño perrito Hacía algo bonito Y algo asqueroso a la vez Así que lo compré Y Aquí lo tengo Y de hecho me mandaron dos Porque creo que uno no sirve Y otro sí Así que vamos a abrir la caja Creo que estos son los accesorios Y aquí está el pequeño bote de basura Aquí está otro perro Y aquí está otro perro Y Vamos a abrirlo Y aquí está Aquí está este Perro Perro Está todo el perrito Todo bonito De cafecito Con su correa Y todo Todo precious Y aquí está el otro Los dos son Hembras Quiero pensar Y ahora sí Lo curioso Y asqueroso De este pequeño perro Es que venía con estas cosas Que estos son Caquita O más bien es caquita Y es comida a la vez Porque a este pequeño perro Le dabas de comer Y luego le picabas a la cola Y luego cagabas Si no me creen Fíjense Aquí Ay no Aquí está el perro Y luego aquí está la cola Le haces así Y fíjense Wow Wow Pero ya cuando le bajabas aquí La culilla Cagabas Vamos a intentarlo Así que fíjense Le meten Bueno le abren la boca Bueno le suben la cola Se lo ponías aquí en la boca Y Luego se lo comía Y luego aquí se le quedaba En el culillo Y luego cuando le picabas Cagabas Así que vamos a venderle Un poco de comida Vamos a darle aquí uno A ver si lo puedan ver Vamos a ponerlo por aquí Metemos uno por aquí Le metemos otro Le damos otro No me des Más Basta Y vamos a ver si Lo saca a todos Le picamos a la cola Se hace que este es el que no Sirve Parezco Maquinita Acá haciendo el quinto Pero en fin Se me hace que Este es el perro Que no funciona Y la única manera Que saque toda la popó Es por la boca Así que vamos a hacerle así Y ahí está Se hace que este es el perro Que vomita más bien En fin Este perro Vamos a sacarlo Y se me hace que Este es el perro Que funciona Y ahora sí Vamos a agarrar el perrito Este sí le vamos a meter Su comidita bien Ahí pueden ver Dame Más Rata Y ahora sí Como pueden ver Le picaron la cola ahí Ay no Se ve tan genial Pero en fin Este perro se llama Tanner Es de Barbie Y vamos con el siguiente artículo Arreo ¿Qué? Ay ya baby Ya Pero antes de continuar Déjenme les comento algo Algo personal Que yo sé que a muchos de ustedes Les va a dar asco Y me van a odiar por eso A otros les va a gustar Otros van a decir que estoy enfermo Y de hecho Paco me detesta Yo odia cada vez que hablo de eso Pero el punto es Es que hay una pequeña película O más bien una trilogía Que me gusta demasiado Que para mí Es una obra de arte Y se llama El cien pies humano Esa película está demasiado grotesca Enferma Pervertida Y de todo un poco Que ya para que diga eso Es que está cabrón Y de hecho Para los que no la han visto Tienen un poco de curiosidad Se trata de un doctor Que simplemente trae la idea De crear un cien pies humano Así que agarra a tres personas Y las une con la boca Pegándolas al trasero de las personas Así creando el cien pies humano Así que cuando le da A una persona de comer Toda la popó Atraviesa a las tres personas Hasta que sale por el otro lado Y así consecutivamente En las otras escenas ¡Chin! ¡Spoiler! El punto es Es que cuando estaba buscando Barbies y todo ese tipo De cosas piratas Me topé con un artista Que crea y modifica a Barbies Y esa persona creó A la Barbie cien pies humana Y adivinen quién la consiguió Yo Así que Hagamos un unboxing Así que quitamos esto Es puero papel Trae unas cositas acá Déjenme se las enseño No sé qué pensar de eso Pero está bien genial Como pueden ver Están las tres Barbies Todas unidas No sé si lo puedan ver De hecho hasta se les ve Que tienen ahí una costura Ahí en la boca Déjenme que le quito la mano A esta tipa Ahí pueden ver Tres Barbies ahí Y creo que se puede parar Yo creo Creo que ahí está Mira ¡Listo! La Barbie sin pies humana De hecho No sé cómo una niña jugaría En fin Esta es la Barbie sin pies humana Creo que la voy a poner ahí de colección Así Aquí te quedas En fin Esta es la Barbie sin pies humana Ahora sí vamos con el siguiente artículo Y esto que conseguí No es un juguete Porque dije Porque voy a estar comprando Más Barbies extrañas Y yo puedo ser una Barbie girl Así que Para esto no compré un juguete Sino un disfraz De una Barbie Aunque primero que nada Me estafaron Porque yo según pensé Que era una máscara Y disfraz Pero no Es una máscara Así que como pueden ver Conseguí a la Barbie sexy Así que Vamos a probárnosla Para ver Cómo me veo Y vamos a abrirla Como pueden ver Está la peluca Y de hecho no sé Dónde está la cara Vamos a ver si la encuentra aquí Ah aquí está Aquí pueden ver Que está la máscara Así que vamos a probárnosla Vamos a ponérnosla Así Y Me pongo mi melena bien sexy Y Y listo Imagínense si hubiera Una youtuber O que yo hubiera Tuviera esta cara Ya pueden ver Que soy una Una precious De hecho saben Como quién me siento Me siento como la Como el video ese De la morsa Que nomás está ahí Toda bailando Toda De hecho hay algo aquí blanco Que no lo veo muy bien Pero es algo que está impidiendo Que mi melena Ah aquí está Ahora sí ya tengo mi melena sexy Basta Esta peluca Como que te posee Como que hace que Saques tu gloria Trevi interior En fin Vamos con el siguiente artículo Y continuando con las No baja y me quito esto Ahora sí Continuando con las cosas piratas Conseguí una Barbie Luchona 4x4 Porque la siguiente Barbie Es una Barbie que Viene embarazada Y la compré por dos cosas Una porque está embarazada Y trae un bebé adentro Y la segunda porque Viene con otro bebé Que o sea no tiene sentido Miren vamos a abrirla Como les decía Está la Barbie Esta embarazada Que tiene acá Sus ojitos azules Déjenme le quito esto Ahora sí Es la Barbie embarazada Pueden ver su pancita Ahí está su pancita Y la otra razón Por la que compré Oh Ya Y la otra razón Por la que compré Esta pequeña Barbie Luchona 4x4 Es porque venía Con este pequeño bebé ¿Qué? Se rompió Espérenme Déjenme lo arreglo Es porque venía Con este bebé Todo extraño Que no tiene sentido Porque está demasiado grande A ella Y aparte está muy curioso Porque miren Pueden ver sus ojos Parecen de verdad Y está todo bonito Todo gordito Así que le llamaremos El Baby Shui El Baby Shui Va a ver todo el parto Todo el parto de su madre Aquí se va a quedar Y Siéntate aquí Voltea por acá Y listo Y se me acaba de ocurrir algo ¿Qué les parece? Si este video llega a 50 mil likes Le voy a abrir un canal Aquí al Baby Shui Con sus redes sociales y todo Y es verdad Así que si este video Llega a 50 mil likes Baby Shui va a tener Un canal en YouTube Con sus redes sociales y todo No sé de qué va a tratar su canal Baby Shui Dime de qué trata el canal Pero sí Es una promesa Y ahora sí El parto de la madre Tenemos todo listo para la cesárea Así que comencemos Acuéstate Baby Shui Un poquito Para aquí al lado Y comencemos con la cesárea Vamos a ver Cómo la hacemos aquí A ver si no me corto Cabrón Ya ahí está Ya pudimos abrirla un poquito Por aquí Creo que necesitamos Las tijeras Vamos a ver si la podemos abrir Con esto Ahí está Vamos a abrirla por aquí Vamos a hacer una pequeña incisión Por acá No me deja abrir la cámara Ahí está Ahí está Otra por aquí Me sale un poco de desangrado La abrimos Y ahí está el otro El otro Baby Shui ahí Vamos a sacarlo A ver Vamos a sacar al bebé Está todo atorado El que hace lo a las malas Cabrón Che bebé Buja Me estoy manchando yo también Ahí está Ya puedo abrir la cabeza Ahí va Vamos a sacarlo Ahí va Está saliendo Y ya salió la cabeza Y ahí Es un niño Es otro Baby Shui Ya después de bañar a Baby Shui Pueden ver que es un niño Ojos azules Como su madre Mini Baby Shui Aquí está tu Baby Shui Cesárea perfecta Y para finalizar Les voy a presentar una muñeca Que ahorita en el mercado La están vendiendo Y de hecho ustedes la pueden conseguir Si quieren Y así como les voy a presentar La muñeca Así la venden Así la conseguí Yo no le echo nada Por si piensan que estoy de enfermo No le echo nada Así viene Y esa muñeca trae algo en específico Que creo que no muchas personas Saben de ello Y es lo que les voy a enseñar A ustedes ahorita Así que es culpa de la muñeca No es culpa mía Yo simplemente estoy jugando con ella Ahora sí Esta es la muñeca Y se llama Baby Alive Super Snacks Alias Sara Y esta pequeña muñeca Come y Hace sus necesidades De una forma muy peculiar Y trae su comidita Y pañal y todo Así que Vamos a abrirla Y como pueden ver Aquí está la pequeña muñequita Creo que habla No sé dónde le picas Creo que es aquí Le pica Ya estuvo Empieza a hablar Ya estuvo Ahora sí Se supone que también habla español Vamos a apagarla Porque está friegue y friegue Y pueden ver aquí Que dice español E inglés Así que Baby Sara Se va a hacer mexa Y le vamos a llamar Juanita Así que a Juanita Le vamos a quitar la ropa Ahora sí Fíjense Esto es lo que va a pasar Lo curioso de esta pequeña muñeca Es que Le bajamos el pantalón Y trae un orificio O sea A.K.A. Vagina Y Ay no sé qué estoy haciendo Trae ese pequeño orificio Así que Cosa que le des en la boca Cosa que va a sacar por aquí Así que para eso es la plastilina Y todo eso Pero como este chía te ve Y no voy a tratar a mi hija Y darle comida Que obviamente no es tóxica Pero no es buena para ella Le voy a dar comida de verdad Así que traje Una tortilla Porque a Juanita Le gustan mucho las tortillas Y un bote de Frijoles Ahora sí Déjame lo abro Y se lo preparo Para que lo coma mi pequeña hija ¿De acuerdo? De hecho la abrí mal Y falta una pequeña cuchara Para la Baby Sara Ah no Baby Juanita ¡Ah! Los pañales De hecho vamos a Cambiar la toma Para que vean Que es lo que está pasando Así que agarramos a Juanita La sentamos aquí Vamos a ponerle su Su pañalito Bueno primero ya ni vimos Hablar español Vamos a picarle A ver Español Habla Hola mami Hola mami Te quiero Ay hermoso A ver otra vez Tengo hambre Cómete mi dedo ¡Oh! Se me lo está chupando ¡Qué diablos! Y mirá Y si mastica Ya tenemos su pañal Y vamos a colocárselo Abrazos Por favor Cállate La avisamos a la mami No quiero fiesta Ahora Comiditas por favor ¿Le da un comiditas por favor? Y listo Ya tenemos el pañal listo Ahora sí Vamos a darle de comer Ahora sí El momento de la verdad Vamos a darle de comer A Juanita Y Come Vamos a ver si se lo come Vamos a darle con la mano Y Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a darle un poco Un poco de tortilla también Así que Vamos a darle un poquito de tortilla Te quiero Ay mira Habla con la boca y uno Vamos a Vamos a metérselo más Y Como es mi hija Vamos a darle un poco de alcohol Vamos a darle Un shot de tequila Y aquí tengo una botella de tequila Y Vamos a darle un pequeño shot Sin limón Para que no le arda la garganta Así que vamos a darle su shotcito ¿Hace cuenta que se lo empezó? Se empieza a tomar Y llega a un cierto punto Donde se empieza a hacer pipí Se lo abrimos Y Vean el resultado Tengo hambre Tó Pueden ver el pañal Ahí todo Como groso Ahí Qué asqueroso Hora de jugar De hecho tiene Voy a dejar esta muñeca en paz Antes de que empiecen De que ando enfermo O lo que sea Pero en sí Así como les dije Desde un principio Esta muñeca se llama Baby Alive Super Snack Sara Y habla español Inglés Es bilingüe la chava Y también hace sus necesidades Como pueden ver aquí Aquí tiene su pañalito Y creo que puedes comprar más Y vamos a probarlo No vayan a decir nada Que es comida Que ni se ha procesado Así que Siguen siendo frijoles Y una tortilla Con tequila Espero les haya gustado Este video De cosas Y lo lamento Si perturbé Pervertí a varios de ustedes O hasta les di asco Pero así Venden los juguetes Yo simplemente los consigo Y se los enseño A todos ustedes Ya sé que fue algo Cropofílico Isofílico Este tipo de cosas Pero es culpa De Baby Shui Y hablan de Baby Shui Si quieren que Baby Shui Tenga su propio canal De YouTube O de Twitter Simplemente denle like Y si llega a 50 mil likes Te voy a abrir tu canal Baby Shui Y mientras tanto No se desolvide Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Estamos en YouTube Bien Facebook Y en Instagram Bien Twitter Bien Mírali Como ChiaTV Y nos vemos En el siguiente episodio De ChiaTV ChiaTV